Hola, hoy tengo el gustazo de enseñaros una magnífica canción de John Denver, Sunshine on my shoulders, una canción que me fascina. Empezamos en Sol, esto os voy a enseñar, ponemos Sol y así ponemos el Do, en segunda inversión, Sol y el Do, que es muy cómodo para cantar así esta canción. Sunshine on my shoulders, make me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the waters, look so lovely. Sunshine almost always make me high. If I had a day, that I could give you, I'd give to you a day, just like today. If I had a song, that I could sing for you. I'd sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders, make me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the waters, counters look so lovely. Sunshine on my shoulders, look so lovely. Sunshine, almost all the time. Make me high. Sunshine in my head can make me cry. Sunshine almost always make me laugh. Sunshine almost always make me cry. Sunshine on my shoulders, make me cry. fech quan warmth. Sunshine on my umbrellas és happy. Sunshine on my shoulders, level,ling and smile. bueno, tiene un par de vueltecitas con la misma estructura os la he resumido para no daros la paliza como ya os decía el sol y el do lo hacemos así y nos resulta muy cómodo apenas movemos los dedos podemos hacerlo despacito empezamos el sol seguimos igual la menor la menor séptima le la menor séptima y la otra es igual sunshine sol do on the world sol do look so lovely sol 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 do y la última sunshine sol do almost always sol do make me high sol do sol do y ya la canción porque esto era el coro el sol if I had la menor a day si menor do that I could give you sol la menor si menor do do I give sol I give sol to you la menor a day si menor do just like today la menor la menor séptima re re séptima otra de sol si menor if I had la menor la menor si menor do y ya iríamos otra vez al coro sunshine on my shoulders make me happy bueno esta es una de las canciones que más canto yo a lo largo de los días esta me encanta bueno os dejo la letra con los acordes en el blog y bueno esta es una maravillosa canción las letras preciosa un abrazo muy fuerte chau